Ya están viniendo, así que... Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Esa nena no la está pasando bien, le pido por favor al señor que la baje. Ahí está, la dio vuelta, bueno. ¿Quién? No, no, digamos, hay muchos niños en los hombros de los padres, hay bengalas, hay muchas banderas de River, un verdadero banderazo en la puerta de Cardales, y ahí están los jugadores de River, cantando adentro del micro, pegándole al vidrio de cara a los hinchas, sí. Ahí están, ahí están. Andrada, Lampe, Magallán y Jara, en el balcón, con el teléfono, registrando imágenes, sacándose fotos. Lampe, que está concentrado, concentró 24 jugadores, Guillermo. 24 jugadores, salvo Lampe, los 23, salvo Lampe, sacando a Lampe, los 23 al menos sumaron un minuto en esta Copa Libertadores. Por ende, tuvieron algo que ver y aportaron su granito de arena para que Boca hoy esté en la final. Son 23 los jugadores, por eso está Reynoso, por eso está Espinosa, por eso obviamente que hay muchos... Un verdadero caos, ¿no? Cuidado que no se lleve por delante la cámara. Ahí está Pérez, arriba adelante, Fernando Gago, también adelante. Ya está Boca camino al Monumental, tratando de pasar entre esa marea humana. Mirá, impresionante, ¿eh? Allí algunos hinchas, tratando de correr a la gente. Uy, cuidado, cuidado. Increíble esta situación, ¿eh? Esperemos que esté todo bien, pero no es lo recomendable, muchachos. Los jugadores haciendo palmas, golpeando el micro, registrando todo con sus celulares. ¡Vamos! 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 ¡Cuarte, que tuvieron! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!